Hey que onda pinches barros, hoy por primera vez vamos a visitar el Cervantino en Guanajuato Mira este chuladro, eh ¿Qué? Aquí estamos en Guanajuato con nuestras compas Buen Kendro Hola, ¿cómo están pinches barros? Y con Volando Vlogs De hecho, llegamos hoy algo tempranito Acaba de pasar la primera semana Entonces dicen que la primera semana está leve En fin de semana empiezan a las 10 de la mañana Que muy organizado aquí, no manches Sí, pero la primera actividad Obviamente no he comido nada Tú no has comido nada Siempre olvidamos a Kendro Es un poquito ruidoso Aquí estamos en el centro, centro, centro Ustedes pueden ver la entrada Al mercado principal, ¿no? Es el tradicional, sí Qué chido Y ahora vamos a entrar y vamos a buscar directamente algo para comer Que hay una cosa muy interesante Dentro, vamos a enseñar En un ratito Aquí estamos en el mercado Hidalgo Oh, mira, no manches Esa variedad Vamos bien Sí, vamos bien Pero qué es la sorpresa, Lalo Es que son dos mercados de comida Si no te bastó este, acá hay otro Ok, que está muy curioso para mí Tienen carnitas o borrego, barbacoa Tienen bolillo Y mi pregunta ahora es Si hacen esto Todo en bolillo Porque esto, de hecho, sería una manera más o menos alemana Una pregunta La barbacoa, ¿comes con bolillo? Sí El estilo alemán sería poner la barbacoa dentro del bolillo Dentro de un montón de cosas Hola ¿Qué tal, Tosio? ¿Cómo preparas barbacoa? El consomé con carne, garbanzos y arroz ¿No con bolillo? También en bolillo, torta ¿Me puedes planear en bolillo? Sí Tú también quieres esto, ¿no? Torte de barbacoa, sería ¿Y tú? No, yo quiero tacos Yo quiero tacos también Esa es la diferencia entre alemanes y mexicanos, ¿no? Mira, está su lado, güey ¿Qué? Una torta de carnitas, no manches Está como... Miren esto A ver, no queda, vamos a ver A ver, no queda, vamos a ver ¿Sí, qué, qué? Ah, pensé que era tu cara por lo rico No, no, no Y falta Lalo, Lalo Dos taquitos Dos taquitos Dos taquitos Dos taquitos Vamos a probar por primera vez Una torta de barbacoa Ya me manché bien nada más Ni siquiera una hora en Guanajuato Y ya me manché Vamos a comer Y al rato nos vemos con más actividades Aquí en Guanajuato En el Sermantino Ustedes pueden escuchar de todos lados Ahora están gritando desde arriba Vamos a grabar, queremos que griten mucho Ok, ¿a dónde? Si yo les sugiero aquí hay algo que se llama las enchiladas mineras Ahora es muy ruidoso en el fondo Pero tenemos... Pásale, pásale Ahora tenemos nuestra enchilada minera ¿Qué probaste? Mmm, me voy a haber... Me voy a haber tirado Probecho Órale Sabe como... Lo siento muy... Como casero Ajá Como hogareño Como no sé, rico Aquí estamos en una placita que a mí me gusta mucho Está muy bien vibrada Se llama Plazuela San Fernando Hay muchos cafecitos, mucha cervecita Aquí es para que te la pases bien a gustito Hoy venimos por el cafecito Obvio De regreso una chévere Sí, sí, sí Ok, hacemos un stop muy, muy rápido Para que Jan se pueda tomar un cafecito Porque ya está demasiado muerto Todos están grabando en el fondo Muy, muy trabajadores, trabajadores Y ahorita vamos al Cervantino para turistiar poquito Y caminar poquito para quemar algunas calorías Aquí estamos en el Calejón del Beso En el Calejón del Beso Y la mató Y él lo único que pudo hacer Es darle un beso En la palma de la mano Entonces ahí la gente se toma el besito Mira, Kendro está enfrente El balcón está ahí arriba Es donde se dan los besos los amantes Ok, y aquí es el lugar donde estamos ahora Eso significa que aquí necesitas besarte También me puedo besar a mí mismo Amor propio La palmera Pero ¿qué hago? Una imaginaria Chido, eso fue la parte cultural Ahora vamos Ya le di un beso a mi novia imaginaria Qué romántico Ahora estamos en uno de los puntos más icónicos, diría, en Guanajuato Es la Universidad de Guanajuato Ok Se ve más costoso que el TEC de Monterrey Tiene 65 años Y no es la intención de que la gente suba y baje Se compone de cuatro descansos Primaria, secundaria, preparatoria y universidad Esta casa aquí en frente de mí Esta casota aquí cuesta 800 millones de dólares No manches, muchísima cultura ahora Estamos en camino al Cervantino En todos lados puedes tomar unas imágenes Miran aquí en el fondo Estatua arriba, miran esto Esto creo que es un mirador Ahora necesito tener cuidado con los carros De aquí hay un montón de camiones Y como tienes cada dos minutos sale un camión No hay mucho y de hecho hay unos vintage Algo que te quiero aclarar El Cervantino es todo el centro, toda la ciudad es el Cervantino Tú ya hasta ahorita estás en el Cervantino Ok, es toda la ciudad Yo pensé que necesitas ir a algún lugar Y empiezan a las... A las 5, cuando empieza a bajar el sol Empiezan las actividades Ya hablaron del país invitado Y... ¡Kanara! Y el estado de... ¡Es Kandara! ¡Kanara! ¡Es Kandara! Hola, piches buenos Hola, piches buenos Y no dejaron a CoreanoVlog Eh... Allá ¡Qué rico! Que se la pasen bien en Guanajuatová Gracias, bye Escuchaste que el Cervantino no es un lugar especial El Cervantino es en todos lados Eso me... Como que me enloqueció Cervantino se vive en todo Guanajuatová Por eso tienes cosas en todos lados El Shiro se ve todo No manches, estoy como a mí Ah, es el Teatro Juárez Y es muy emblemático, ¿no? Es el Pípila ¿Pípila? Sí, sí, sí No sé si ustedes pueden ver Ya, eso, eso es un mirador, ¿no? Sí, mirador Un mirador precioso Vamos a ir, obviamente Eso no puede faltar También se nota que sí ya está llenando un poco la ciudad, ¿no? Y a las 5 ya empiezan aquí las actividades de Cervantino Mira, no sé si son actores o guías De Kendro ahora está... Son músicos, ¿no? Kendro ahora está exactamente enfrente de los chavos Lirando al barrio Son estudiantinas Son los que te llevan por callejoneadas en la noche Ah, te llevan a recorrer las calles y callejones de Guanajuato Y te van dando tequilita y mezcalita Y te van contando la historia de Guanajuato Me gusta el concepto Es un instrumento Vamos con esto, por ejemplo Porque esto se ve súper chido Aquí con las piernas súper grandes Y ahí, ahí, ahí Tiene una cara adentro Eso me llamó la atención Eso es el museo, ¿no, Jan? Es el Teatro Juárez Eso es el teatro, ok Hasta tiene un estilo griego, ¿no? Y por las columnas Sí, una vez aprendí en la escuela cómo se llama eso Porque también en Berlín hay que luego intentaron como imitar ese estilo Columniade Me gusta ya Tenía sentido Porque tiene columnas, ¿no? Ah, columna Columna ¿Dónde está Kendro? Comprando ¿Dónde? Kendro siempre, cada rato se pierde El funicular está ahí arriba Como sería el teleférico Y eso vamos a usar, ¿no? Exactamente No, pero eso no Sobrevivimos esto en Colombia Kendro, si quieres ver Tenemos un video acerca de esto Puedes dar clic aquí arriba en la tarjetita ¿Hasta clic? Sí 60 pesos el viaje redondo Vamos a comprar los boletos para subirnos en el teleférico Y nos vemos arriba Y nos vemos arriba Ok, parte favorita Con vértigo Aquí va La cabina Cabina de muertos Pero es más leve, leve Ya no, no, nada nos puede dejar en shock Buenas tardes Hola, buenas tardes Esta cosa aquí, miren Hecho para 10 personas 10 personas flacas Mierda ¿Nervios? Aquí podemos ver Por eso me encanta Guanajuato Miren nada más, colorido Sí, ahora no Muy bonito, muy vívido No sé qué pasó, no sé qué pasó No suele pasar esto, muchachos Uff, uff Bien, nada más Qué chula Ok Ok, ahora estamos en tierra sólida Y ahora mi mano está sudando por la culpa de Kendro La venganza Seco Seco Ok, ahora todavía necesitamos subir más escaleras Estos dos bien deportistas Lalo ya se aventó hace 4 días aquí en el Cervantino Entonces también chequen su canal Está abajo en la descripción Aquí arriba la tarjetita La tarjetita No manches, aquí creo que estamos en el punto Casi el punto más alto Aquí en el fondo ¿Cómo se llama? El Monumento al Pipila Pues es un monumento que le hicieron a esta persona Que ayudó a la independencia en 1810 No estoy muy seguro Pero creo que la Universidad de Guanajuato Aparece en el billete de mil pesos Entonces si tenemos la duda Googleenlo Pero ahí creo que aparece No sabemos por qué nunca teníamos un billete de mil pesos Si ustedes saben Mándanos un billete de mil pesos Para verlo, ¿no? Para verlo Cuando conocí Guanajuato Fue en un Cervantino El primer Cervantino que vine Pero fue diferente Vine con un tour Y ellos como que vienen más a la fiesta Y ahora esta vez que vine Yo vine más a los eventos culturales Que también se vive muy bien Y de hecho es lo que les recomiendo Los eventos culturales Ya después la fiesta viene sola La ciudad ya está preciosa O sea, la vista Está muy romántico Los callejones En la noche Como está iluminado Está todo súper recomendado No manches Miren en el fondo Eso es una vista muy muy chida Miren Allá está el teatro Y aquí tenemos la universidad Y toda la ciudad está en un valle Casi no hay ruido O sea, aquí está como No sé Es tranquilo O sea, como si te fijas Como las calles No hay bloques ¿No? Ajá Es muy chido Tal vez por eso también está tan limpio Es neta Es una ciudad sumamente limpia Y parece como muy muy ordenado ¿No? Desde que llegamos Y ver los túneles Esos subterráneos Está preciosísimo Y la ciudad en sí está preciosa Súper limpia Súper ordenada Y bueno, el calor Nos está pegando bien fuerte Pero hasta comienzas Hemos subido hasta aquí Y la vista está excelente De hecho ya hace siete años Que estuve aquí Y no me acordaba De que se podía subir Funicular O sea, decía un teleférico Pero Ya había Esto hace siete años Creo que sí Es que nosotros Aventamos todo el tour Caminando Y el día siguiente Me aún me acuerdo Sí, sí está pesado Está pesado Vamos a ver qué onda Al siguiente punto Ahí nos bachamos Vatos locos Ahora lamentablemente Ya nos tenemos que despedir De nuestro guía de cinco estrellas Lalo De hecho Chequen el video de Lalo El link está aquí Y abajo en la descripción Chequen Su canal Está muy muy chido Volando Boy Vlogs Volando Boy Vlogs Adiós Y hoy en la noche Tenemos una sorpresa Para ustedes Un invitado especial Eso fue Eso fue la pista Ya es de noche Y Guanajuato De noche Es completamente Otro pedo Es hermoso En todos los lados Tienen gente Tienen música Está chido Ahora vamos a Turecer un poquito más Y vamos a ver Qué encontramos Para checar Qué es el Cervantino Porque todavía no entiendo Pues es una Un festival cultural Pero que termina en peda De hecho Nos estábamos preguntando Ahorita Qué es súper mega típico Aquí para Guanajuato Durante el Cervantino Y nos acaban de dar Un tip súper chido Giovanni De hecho Un saludo Los hippies Los hippies Pero ya pueden ver Aquí había un tuchillo Mucha música Entonces vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Aquí estamos En el mercado ¿Cómo se llama? Los hippies Los hippies Los hippies Y nada más De hecho Me lo acaban de confirmar Que es durante la temporada De Cervantino Y miran Estas cosas Tiene de mince En su casa ¿No? Casi Incluso nos dijieron Como los nombres Ustedes en los comentarios Porque nosotros siempre Elegimos como bolitas chidas Ese collar de palma Ok No son bolitas chidas Y aquí todo tiene un montón de color En general No manches No manches Encontramos Algo muy muy mexicano Creo que Miran Aquí Jan Tú eres bien fan de flip flops Pero es como tipo huichol Ajá Miran 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 Si quieres vestir tu bebé muy mexicano Aquí tienes Y de hecho son bien económicos Son 200 pesos 200 pesos creo Ajá Que llama mucho mucho mi atención Es esto Esto en alemán se llama Bernstein De hecho no sé cómo se llama eso en español Pónganlo abajo por favor En los comentarios Ajá Pero en alemán Es mega costumbre Cuando estás en la playa Buscar esas cositas Sobre todo en el mar báltico Como niño tenía horas Buscando estas cosas En la playa Con mi mamá Ah mira Y hasta libros de cheche Tienen aquí Miran Y miran Esto me encanta Los pájaros Oh manches Es una chamba enorme De hecho tengo siempre la duda Porque lo veo muy seguido Qué significado tiene el Duhú ¿Cómo se llama el animal? Eso es porque hacen este sonido Sí en alemán es Duhú Qué significado tiene aquí en México Sí en alemán es sabiduría No manches este mercado Se llama Hippie Está super chido Vale la pena para visitar La neta Tienen un montón de cosas chidas Ahora vamos a seguir a turistear Y ahora tenemos una sorpresa Ya me dio hambre Aquí no Te sigue siempre Siempre Y miran Aquí tienen una cosa muy chida Hola Hola ¿Eso es muy típico Cuando ustedes pueden ver Que se atojó Un montón de una salchicha? No manches Qué chido es Guanajuato El primer día Super chido Ahora tengo la sensación A menos que tenemos Una sobrevista de todo Pero mañana vamos a grabar Un video con más detalles Y con un invitado Muy especial De sorpresa Ajá Si te gusta nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal También checa También checa El video De Ken Mira aquí está el link Y abajo en la descripción También Nosotros nos vemos Muy pronto Chao Agur Bye Eso Eres el único que se la sabe Se llama Zwei A ver adivinen ¿Dónde andamos? Acá ZAK ZAK Aquí Quebró Es muy cargado Cuando la gente te pregunta ¿Tú también hablas español? ¿Dónde aprendiste español? Te hablas muy bien Estamos aquí en Guanajuato ¿Cómo están amigas? ¿Tot chido? Excelente Ahorita nos sacamos En